Nuevamente, nuevamente en las calles, visibilizando este reclamo que venimos llevando desde hace rato, de una vieja data, este reclamo por nuestros salarios, por falta de respuesta por parte del gobierno provincial. Hoy no solamente tenemos el atraso de, prácticamente vamos a tener tres meses que nos adeudan, sino que también tenemos el aguinaldo, que no hay ninguna noticia, y no hay ninguna novedad, ni tampoco han dicho para cuándo se empezaría a pagar. Bueno, hoy se ha chupado mucha gente, vemos de los distintos sectores, hay gente también de la salud aquí junto a ustedes. Sí, están representados todos nuestros afiliados de las distintas instituciones de aquí de Esquel, la Dirección de Bosque, la Dirección de Pesca, Salud, Defensa Civil, Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Auxiliados de Educación, y sí, todos los sectores acompañando esto, porque si lamentablemente todavía el gobierno no da ningún indicio de cómo solucionar este gran problema que tenemos, esta gran crisis financiera, tampoco hemos tenido ninguna convocatoria para poder dialogar o llevarle tranquilidad o esperanza a nuestros afiliados de cómo serán los próximos meses. Ayer hubo, a función de lo que han sido las presiones, un depósito extra para un grupo que había quedado postergado. Sí, sí, nosotros hoy veíamos los depósitos que está recibiendo provincia, lo que no vemos nosotros, que esos depósitos o los que está recibiendo provincia sea trasladado, está solucionado a esta problemática de los trabajadores, de nuestro sueldo, porque no solamente está nuestro salario y el aguinaldo, sino que también tenemos la cláusula gatillo del año pasado que todavía se adeuda. También a eso hay que agregarle también la gran crisis institucional que estamos sufriendo en la provincia. Es decir, hay un vaciamiento en algunas instituciones que lo venimos denunciando desde hace rato, como por ejemplo, obras públicas, donde han perdido prácticamente la mano de obra especializada. Todo eso se lleva a que las obras que se tengan que hacer se empiecen a tercerizar. Es decir, hay una cierta perversidad por parte del gobierno donde no da soluciones y por el contrario, la crisis financiera sumándole a la crisis institucional que estamos viviendo en cada una de las direcciones. Gracias a ustedes.